La primera red social para runners tiene sello andaluz. Este matrimonio ha unido su trabajo, los dos son informáticos, y su afición al running para crear Aido Run, un espacio para compartir con los amigos los entrenamientos independientemente de la app que utilicen. Aido Run es una comunidad de runners, donde independientemente de la aplicación que uses, tú estás ahí y puedes ver lo que hacen los demás. Una manera de aunar a todo el mundo sin que tengas que dejar de usar tu aplicación de toda la vida. Y es que el principal atractivo de Aido Run es que se puede enlazar cualquier perfil de las aplicaciones móviles de running que más utilizan los corredores, de modo que todos los datos se vuelcan a tu perfil en la web. Forma de buscar un poco motivación por correr, que también un poco yo creo que es la finalidad de Aido Run, aparte de englobar, que sea una cosa más que te motive a salir a correr y hacer ejercicio que al final de cuentas es lo que importa. En esta red social se pueden consultar las principales estadísticas de cada carrera, pero también las de tus amigos, distancias, velocidad, planos de recorrido, así como hacer comentarios e interactuar con el resto de usuarios. Una página única, puedes ver todas tus carreras, filtrarlas por año, por día de la semana, por ritmo en el que has corrido. Un dato interesante es que siempre la gente a la que le gusta correr y le gusta aplicarse y mirar el tema de las estadísticas, como que anima mucho a seguir corriendo. Una especie de red social para runners, donde podremos conocernos unos a otros de la zona, incluso gente de fuera. Por el momento cuentan con alrededor de mil usuarios. La aplicación web está también disponible en inglés y el siguiente paso será convertirla en una app móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!